¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy sacamos la bola de cristal y te contamos cómo será España en 2050. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Pues yo me imagino como ahora. No, no, no. ¿No estamos empeñados en decir que las cosas no cambian? Que el ser humano es continuo, que la condición humana es la misma. La condición humana de los españoles, o de los que vivan en España dentro de unas décadas, yo creo que sí que será muy parecida a la actual, pero el número, las circunstancias, la cultura, el pasado, eso sí va a cambiar bastante. ¿Habrá más casas para ocupar? Pues también puede que haya más casas para ocupar. Va a haber muchos cambios de los que yo creo que no somos del todo conscientes y a eso vamos a dedicar la pizarra de hoy, en este mes que estamos dedicando un poco a la demografía. Pues vamos a escuchar, si te parece, la misma pieza que escuchamos en la anterior pizarra de Europa Press, hablando precisamente de los últimos datos de demografía en España. Nuevo récord a la baja de nacimientos en España desde 1941. En el año 2023 hubo un total de 322.075 nacimientos en España, que suponen la cifra más baja desde el comienzo de la serie. En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. En la última década, los nacimientos de madres de 40 o más años han crecido un 19,3%. Datos horribles. Datos muy malos, yo creo que son muy malos, a lo mejor a alguien a quien no le parecen tan malos. Sobre todo porque parece una tendencia, ¿no? Es una tendencia... son datos peores en número de nacimientos que los que había en la guerra civil. Se llama la atención, en la guerra civil, con las circunstancias que se vivieron, pues sí. Entonces, y son datos sobre todo que nos anticipan cómo será la España de 2050. Y aquí ponemos, ni te lo imaginas. Hemos hablado mucho en esta pizarra de demografía. Lo seguiremos haciendo porque es un tema que no está tan presente en el debate como yo creo que debería estar. Desde luego la tendencia es descendente y lo vemos en este gráfico. Mira, hijos por mujer. España, 2008-2022. Y he cogido 2008-2022 porque a lo mejor te vas a los años 60 y a gente dice, claro, es que ha cambiado mucho la sociedad. Poco más de una década. Arrancábamos con una cifra muy baja. Uno con cuatro hijos por mujer que ya está lejísimos de la tasa de reemplazo de 2,1. Prácticamente, además, tendencia es descendente. Un año aquí, 2013, parece que subió un poco. Tendencia descendente constante. Uno con 16. Lo digo porque en muchas ocasiones los políticos dicen, no, pero si cambiamos las políticas, van a cambiar las políticas de apoyo a la maternidad, a la paternidad, que por cierto, en esta década y media, si acaso han ido cada vez incrementándose esas políticas. Con lo cual no parece que haya una correlación especialmente fuerte entre hijos por mujer y semanas de permiso de maternidad, paternidad, guarderías, etc. Uno con 16. Como ya hemos dicho otras veces en estas pizarras, aquí hay mucho más una cuestión cultural, preferencias, también actitudes de los jóvenes. Por cierto, que a lo mejor yo tenía las mismas cuando era ese joven, hace 20 o 25 años. Pero esto es lo que hay. No nos hagamos trampa y miremos la tendencia porque no es algo ni que haya sido una sorpresa en los últimos años, ni que vaya, parece que vaya a cambiar, parece que haya algún tipo de elemento que nos diga, bueno, esto puede revertirse la situación. Fíjate que ya no es raro ser hijo único. No, no, por supuesto. En nuestra época sí. Sí. Eran raros los hijos únicos, ¿verdad? Ahora es muy habitual. Siguiente. Nueva España. Nueva España. Decíamos, ¿cómo será la España de 2050? Pues fíjate, hemos traído provincias con un mayor porcentaje de nacimientos, de recién nacidos, en los que uno de sus dos padres ha nacido en el extranjero. Estos datos, por cierto, los cogemos de la Fundación Renacimiento Demográfico, de nuestro amigo Alejandro Macarrón, que es excelente cómo recopila este tipo de estadísticas. Pues bien, en el año 2022, el último del que tenemos ya datos cerrados, fíjate, en el conjunto de España casi el 37% de los nacidos tenían padre o madre extranjero. Pero en estas provincias, por cierto, las cuatro catalanas entre las cinco primeras, en una de ellas, en Gerona, por encima del 50%, en las otras… Uno de los padres es español. Claro, como mínimo uno de los dos padres no es español. Ya. Y normalmente son los dos, normalmente los dos, porque es bastante habitual. Pero bueno, como mínimo uno de los dos. Fijémonos en el porcentaje. En estas diez provincias, y podríamos seguir, si la media es en 37, hay otras ocho o diez provincias que están por encima, y hay muy pocas que tengan un porcentaje inferior al 25 o 27%. Esto, aquí yo sí que digo, bueno o malo, pues cada uno podrá decidir lo que es, podría generar un debate, pero lo que sí nos dice, por eso hemos puesto Nueva España, es que la España de 2050 va a ser bastante diferente desde el punto de vista social, cultural, incluso como decíamos antes, de raíces históricas, procedencias de lo que es la España actual o la España que hemos conocido, pues aquellos que tenemos 45 o 50 años. Es curioso lo que decías de Cataluña, Baleares, pero luego Álava, ¿eh? Sí, Álava, Almería, bueno, hay… a ver, lo más curioso es lo de Cataluña, evidentemente, pero sí, bueno, pues suelen ser las provincias también que tienen un mayor porcentaje de inmigrantes y inmigrantes, por ejemplo, de procedencia de países musulmanes, porque son esas, las mujeres de países musulmanes, los que tienen más hijos por mujer. Siguiente, porcentaje de población de más de 65 años. El envejecimiento era esto, decíamos. Hemos traído muchas veces el tema del envejecimiento, sobre todo cuando hemos hablado de pensiones, la tasa de sostenibilidad, tasa de dependencia, ¿no?, de personas mayores de 65 años respecto a la población en edad de trabajar, pero fíjate, aquí simplemente porcentaje de población, de más de 65 años. Dos elementos muy importantes a ver en este gráfico, por favor, nos situamos bien en las personas que lo estén mirando, dos elementos muy importantes. El primero, España, que es estas dos barras, la barra azul es la que marca 2021. Pues bien, en 2021 estamos por debajo de todos los demás países salvo Corea, que es la excepción en todo, pero fíjate, tenemos menos porcentaje de población de más de 65 años que Suecia Dinamarca, Francia, Alemania, Italia. Hemos cogido los países más grandes de la Unión Europea con los que normalmente más nos comparamos. Pues fíjate, somos un país menos envejecido que la mayoría de esos otros países con los que nos comparamos. Por ejemplo, Alemania nos saca más de dos puntos y hay otras muchas estadísticas en las que Alemania aparece como un país en la actualidad más envejecido que España. ¿Y qué va a pasar en 2050? En 2050, que no queda tanto, fijémonos el cambio, las proyecciones, claro, esto depende de muchas cosas, del número de inmigrantes que sea capaz de atraer cada población, de si cambian esas tendencias de natalidad que veíamos antes en cada uno de los países. Ya hemos visto que en España no tiene pinta de que vayan a cambiar si acaso van a seguir descendiendo. Pues bien, con todo eso, que no sabemos exactamente cómo será, pero ahora mismo las proyecciones de la OCDE lo que nos dicen es que España va a ser un país más envejecido que Alemania, Francia, todos estos, Suecia, Dinamarca, que se está acercando a los países más envejecidos del mundo. Es verdad que no les cogemos porque ellos siguen su mismo proceso de envejecimiento y que solo hay uno, el país, de hecho, que tiene los datos demográficos más preocupantes, que es Corea. Esto sería un drama, de hecho, yo en la sociedad coreana creo que también se lo están planteando, ya no saben qué hacer para que tengan más hijos. Es increíble, en Oriente, que esté pasando esto. Sí, 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 los jóvenes coreanos, porque ni siquiera Japón el proceso de envejecimiento está siendo tan rápido, tan brutal y la caída en las tasas de natalidad. Pero bueno, si quitamos incluso estos países muy alejados, asiáticos, si miramos Europa lo que vemos es como partiendo de una situación relativamente mejor en envejecimiento, lo normal es que acabemos bastante peor. Lo que nos dice eso es que el proceso de envejecimiento en estas próximas dos décadas en España va a ser muy acelerado. Decimos, no, somos un país ya de viejos, pues sí lo somos, pero lo seremos más. Y por ahí van las claves, un poco resumen, yo diría, de esta pizarra y de la pizarra que le dedicábamos a la ministra García hace unos días. Primer clave, la natalidad está cayendo en toda Europa. En el viejo continente. En el viejo continente de cada vez los más. Sí, también con guarderías y con ayudas a la vivienda, porque este es el mantra que siempre se escucha. Es que los permisos de paternidad, las guarderías gratis o que es que la vivienda es muy cara o que los jóvenes no tienen empleos estables. En Escandinavia, los países probablemente con más ayudas y además los países con una situación económica bastante buena, un mercado laboral muy dinámico y muy flexible. Pues bien, sus datos son algo mejores que los de España, pero fíjate, 1,41 hijos por mujer y bajando con fuerza. Estamos hablando la media de los cuatro países, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega. Este dato también nos lo pasaba Alejandro Macarrón de la Fundación Renacimiento Demográfico. Así que veamos, no dejemos de contarnos la milonga de las guarderías, de la ayuda a la vivienda. Está cayendo en toda Europa, es una cuestión más cultural. Cuidado, que a lo mejor de eso también podemos decir, bueno, pues está cayendo en toda Europa, asumamos que es inevitable. Bueno, podemos asumirlo como inevitable, pero no nos hagamos trampas. Segundo lugar, como decíamos, ya somos un país envejecido, pero además somos el que más rápido envejece más. Es un poco un juego de palabras. ¿Qué es lo que queremos decir? Que somos, todos están envejeciendo, pero nosotros estamos envejeciendo más que los demás y más rápido. Les estamos cazando, les vamos a adelantar y vamos a seguir en ese proceso. Vamos sin frenos y cuesta abajo. Pues un poco sí. Si creemos que el envejecimiento es un problema, esa es la imagen que deberíamos tener. Tercer lugar, en España, de todos los colectivos y procedencias, solo las mujeres africanas, si dividimos por madres de diferentes orígenes, Hispanoamérica, españolas, europeas del este, asiáticas, pues solo las mujeres africanas y las asiáticas, si no incluimos a China, tienen una tasa de fecundidad por encima del 2,1. Cuidado, incluso en estos colectivos se está bajando bastante, pero esos colectivos todavía tienen tasas por encima de la tasa de reemplazo. El resto de los colectivos, incluso inmigrantes, porque los inmigrantes suelen tener más hijos que los españoles, pero inmigrantes de otras procedencias están como los españoles y en algunos casos con menos tasa de hijos por mujer. Y te preguntas cómo serán los 20 añeros, 30 añeros en la década de los años 40. Claro, aquí volvemos a ese... Pues petarán las ciendas del ego. Bueno, a ese... No, pero fíjate, yo no me lo planteaba sino, bueno, del punto de vista social, qué tipo de procedencia, quiénes serán esos 20 añeros, 30 añeros de los años 40. Y recordemos los datos que decíamos de... por provincias. Estos datos, decíamos el 37% de los nacimientos en 2022 en España, un padre de los dos como mínimo, normalmente los dos, era extranjero y en muchas provincias por encima del 40%. Pues bien, cuando nos preguntamos aquí cómo serán los 20 añeros en la década de los 40, tenemos que saber que la mitad... ¿Serán musulmanes? No, no sé, no, 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 porque hay muchos extranjeros que no son musulmanes, pero la mitad serán extranjeros o hijos de extranjeros. ¿Por qué digo extranjeros? Porque a lo largo de estos años van a seguir llegando, va a seguir llegando inmigración, de hecho, pues las proyecciones del propio ministerio nos piden que haya entre 250.000 y 300.000 inmigrantes netos nuevos cada año para intentar sostener mercado laboral y pensiones. Entonces, claro, esos extranjeros, lo normal es que te lleguen entre los 15, 18, 25, 30 años, es la edad más habitual de recién llegados, de extranjeros que llegan a España, con lo cual los 20 añeros, 30 añeros que vivan en España en la década de los 40 serán o esos extranjeros que están llegando en ese momento o, como hemos visto, ese 40, 42, 45, 47, en muchas provincias, de niños que están naciendo ahora y que son hijos de extranjeros. Evidentemente, esos niños que están naciendo en 2022 serán los que tengan 20 años en 2042 y eso tendrá unas implicaciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, bueno, pues de todo tipo, que como mínimo tenemos que ser conscientes de que van a ocurrir y que es casi inevitable, yo diría, que ocurra porque la demografía es difícil que te cambie en algunos de estos parámetros a corto plazo, incluso aunque ahora empezamos a tener muchos más niños, el problema de envejecimiento ya lo tendríamos, esos niños te ayudarían a solventar el problema, a lo mejor a partir de 2050, 2055, cuando se vayan incorporando a ese mercado laboral, pero las grandes cifras yo creo que ya las podemos intuir y solo podrían cambiar de dos formas, con más o menos inmigración, la sensación es que la tendencia por ahora es creciente, por ahora ahí. Pero tampoco es la solución. Y con muchos matices, pero yo siempre he dicho que la inmigración, a ver si mantienes capacidad de atracción, qué tipo de inmigrante estás atrayendo, inmigrante de alta cualificación o baja cualificación, pues muchas cuestiones que son delicadas en el debate político español, no se quieren tratar, pero yo creo que son muy importantes. Fíjate que yo pensaba que nuestra genética de animal estaba eso de la perpetuación de la especie. No, en la Europa actual, eso no está ahí, no solo en Europa, también en Asia, hay pocas regiones en el mundo en el que ahora mismo tengamos cifras de natalidad por encima de la tasa de sustitución, es algo llamativo, pero creo que es algo que por lo menos debería hacernos reflexionar y que esté más en el debate público y también las razones reales que hay detrás y las cifras de verdad que hay detrás de todo eso. Bueno, como decía Domingo, hemos reflexionado en muchas ocasiones sobre este asunto, en nuestros podcast, en Economía para quedarte sin amigos y también en la pizarra. Sí, lo pondremos en el vídeo y en la descripción del vídeo. Hicimos hace unos años un par de pizarras que decía ¿por qué no tenemos niños? Bastante éxito, con lo cual las enlazaremos. Y también... Y encontrar la respuesta a la gente. Bueno, no, a ver, a mí me gusta traer esto porque dices, tres años después ha cambiado algo y la respuesta es, no solo no ha cambiado, sino que si acaso ha empeorado. Gracias Domingo. Gracias Richard. Gracias a todos por estar ahí. Gracias.